Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. El Gobierno Nacional decretó un sorpresivo feriado nacional este viernes 2 de septiembre, en medio de la conmoción por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que modifica el calendario de pagos de septiembre de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social debió reprogramar el calendario de pagos de septiembre. Para el día viernes 2 de septiembre, ANSES no tenía previsto pagos de jubilaciones en su calendario de pagos, por lo que el cronograma no se ve afectado. Pero el pago de pensiones no contributivas, PNC, que se estaba previsto para el viernes, será trasladado al lunes 5 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!